Música Hola, muy buenos días, mi nombre es Telgadis y bienvenidos a una nueva vida de Archage En esta ocasión os voy a explicar como conseguir mas movement speed con el personaje Hay una de las mejores formas de quitear al enemigo es sacándole movement speed Son los arqueros por ejemplo, es bastante importante Y hay varios objetos en el juego y varias skills y varias habilidades que te permiten aumentar tu movement speed Uno de los mas fáciles de conseguir y mas básicos sería este gatito de aquí Este gatito lo que te permite es, te da un buff de movement speed de 5% Voy a comprarlo ahora, vale 5 guild stars Y tienes que colocarlo en el suelo y demás Y como si fuese una pet, la típica pet Y lo que te da es una skill que te da un buff Perdona, que tengo el móvil encendido como siempre Lo que te da es una skill que en un radio de creo que son 5 metros Le da un buff a todos tus aliados y a ti mismo obviamente De 5% más de movement speed cuando no llevas un tradeback Y de 30% más de movement speed cuando llevas un tradeback Eso es bastante bueno, sigue siendo más rápido ir un burro Pero bueno, tampoco está nada mal como extra si no tienes un burro Si en algún momento tienes que ir andando con el tradeback La pet No sé si puedo colocarla aquí No, en la ciudad no Ah, me quedan 7 segundos Pide Leche Tendría que ir a Winshed a crearla Pero bueno Voy a acercarme allí un momento Así de paso veis como se cría una pet Aunque algunos ya la habrán visto Y mientras la crío os explico Como se consigue el resto de objetos del tema este Winshed está en mariano Ah, downsilver, no Winshed Vale Pues con la pet esta Después hay una capa que se dropea en Auroria Todavía no está disponible obviamente Pero en cuanto se abre a Auroria Hay unos mobs que sueltan unas cajas Que en esa caja te puede tocar una capa aleatoria Con esa capa pues hay una capa de block Una capa de casting speed Una capa de movement speed Y la de movement speed en particular Que es la que me interesa para este vídeo Te da un 10% extra de movement speed Ya llevaríamos un 15% entre la capa y el gato Más cosas La habilidad de movement speed del arquero Bueno, todo el mundo la habrá visto La primera pasiva del arquero Te da un 8% Después hay unas Lunahems y unas Lunahstones Especiales para las botas Que lo que te dan es También más movement speed Ahora os enseñaré Os enseñaré las dos opciones que hay La Lunahstone y la Lunahem Mientras Pongo aquí al gatito Aquí está Sí, vamos para allá Las Lunahems se llaman Celerity Si pones Celerity simplemente aquí Ya te aparecen las dos de Celerity Hay dos tiers El tier bajo Que es bastante Un 1% extra por cada slot Pensad que las Lunahems Como ya expliqué en el vídeo De cómo mejorar tus armaduras y tal Las Lunahems van en los slots Y la Lunahstone es un encantamiento Un encantamiento para la pieza armadura en sí Por ejemplo Las de tier 2 ya Te piden 20.000 De Handicraft para crearlas Pero dan un 2% Es el doble De movement speed Y un 2% en cada uno de los slots Es bastante Piensa que por ejemplo Unas botas azules Tienen un slot Pero en cuanto empiezas a subir de tier Por ejemplo una heroica Ya tiene dos slots Y creo que lo máximo que puede tener Son 3 slots Las botas Las botas no suelen tener muchos slots Pero bueno Suele ser a nivel heroico Y único Creo que son 3 El único Entonces Sería un 6% extra de movement speed Con las gemas Y después teníamos la Lunahstone La Lunahstone Se llama Assassins Si buscas Assassin Aquí la tienes Estas serían los 3 tiers El tier más bajo es un 1% El segundo tier es un 3% Y el tercer tier es un 5% Ya sería otro 5% extra Y si te pones a sumar Todos los porcentajes Al final Consigues un movement speed Que es bastante bestia Esto tanto es para Lo digo Para los arqueros y demás Y para quitear Tanto para quitear Como para perseguir Obviamente muchos melees Ahora mismo están teniendo problemas Para combatir contra los Para combatir contra los arqueros Y demás Porque no los alcanzan Porque los arqueros Llevan la pasiva Movement speed Y con que llevan la pasiva Movement speed Del 8% Ya corren más que tú Y encima Llevan el gatito Y toda la pesca Pues va a ser prácticamente Imposible cogerles Un melee Con las botas Bien hechas Con el buff No puede llevar La pasiva del arquero Pero no lo necesitaría Con el gato El buff Y las gemas Y la capa Correría más que el arquero O Como mucho El arquero le sacaría Un poquito más De velocidad Y como tienes Muchos cap closers Con un melee Por ejemplo Pues te sería Muchísimo más fácil Alcanzarle Otra cosa que quería comentar Sobre el tema Del quiteo Es que nunca Corras hacia atrás Eso creo que ya lo comenté En el vídeo del primeval Pero lo vuelvo a repetir Nunca corras hacia atrás Hacia atrás Pierdes velocidad de movimiento Como puedes ver Cuando vas caminando hacia atrás Vas más lento Que cuando vas caminando Hacia delante La diferencia se ve Bastante notable Y el despazamiento lateral Tampoco te quita velocidad Es como caminar hacia delante Entonces Nunca vayas disparando Caminando hacia atrás Intenta Caminar Mirando al lateral Y puedes girar la cámara Y tu personaje Puede disparar En un ángulo De 180 grados O sea Prácticamente puede girarse Y disparar hacia el lateral No tienes ningún problema Con eso A ver si acabo De crear el gatito Y os enseño El buff del BD Pet Y por lo demás Eso sería todo La capa La pasiva del arquero El gato Y las gemas De lunastón Y lunajem Para las botas Aquí tenemos al gatito Ya te lo dan A nivel 25 Así que ya tiene la habilidad La habilidad Se llama Cat Steps Como puedes ver La tienes que poner en defensa Para poder utilizarlo Lo utilizas Y ahí tienes tu buff Dura un minuto Y tiene cooldown de un minuto O sea que lo puedes llevar Todo el rato puesto Y te da un 5% más De movement speed La verdad es que se nota bastante En PvP Pues en PvP Lo mejor que puedes hacer Es sacarlo rápido O sea lo típico De llegas a la arena Sacas al gato Te tiras el buff Y quitas al gato No te lo matan No tienes que andar A resucitarlo Y tienes el buff Durante un minuto Que es lo que suele durar Una ronda de arenas Como mucho Entonces Con ese buff Prácticamente podrás Si eres un melee Podrás coger a los arqueros Que no lo lleven Y si eres un arquero Podrás quitar a los melees Que no lo lleven Si los dos los lleváis Pues la cosa se equilibra Y las botas Por ahora Muy poca gente Que yo haya visto Lleva las gemas Y las lunastons En las botas Pero cuando empiecen A llevarlas Se va a notar bastante Y más los arqueros Van a empezar a correr muchísimo Bueno pues esto sería todo Sobre el tema De la velocidad de movimiento En los personajes Un saludo Y nos vemos en Archecha Y nos vemos en Archecha